Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de 5 figuras de la nueva película de Batman y también les daré mi humilde opinión de esta película. Acá les tengo estas 5 figuras, bueno que en verdad son 3 figuras de acción, una moto y una estatua que al final decidí abrir, no estaba seguro si le iba a abrir porque se ve tan chévere ahí en su caja pero la caja lamentablemente se me rompió. Bueno y dije ya no es lo mismo con la caja rota entonces voy a abrir la estatua. El arte de esta caja está espectacular por eso dudé en que si le iba a abrir o no pero dije no vamos a abrirla, vamos a abrirla en celebración a la película que ha salido que ahora como les digo voy a hacerle su review, les voy a dar mi opinión y bueno en los comentarios les estaré dejando los timecodes de cada unboxing de cada personaje y de cuando empieza la review. Pero no, estas figuras se ven chéveres yo ya tenía al Batman y acá a Gatúbela pero estas son las versiones sin máscara también hay otra versión acá de Bruce Wayne cuando se está cubriendo la boca con una especie de chalina o algo que se junta para boca algo pero esas figuras, ¿para qué las necesito? para que voy a tener dos de prácticamente lo mismo y a lo mismo pensé con estas figuras de acá pero vienen con accesorios extras que me gustan mucho las dos figuras y bueno, este Bruce Wayne está mostrando la cara y vamos a hablar de la cara que es algo interesante el esculpido de este rostro ya les voy a decir, el otro es peor, eso es lo que voy a empezar diciendo pero bien interesante, me gustan estas cajas, son diferentes podemos ver en toda la caja está lo que va a ser el Trading Card que está viniendo, estas tres cajas vienen con el Trading Card y me gusta este nuevo diseño de estas cajas está bien, bien cool, yo ya le he hecho el unboxing al Batman con la máscara, a Gatúbela, al Riddler, al Acertijo y también un video separado hice para el unboxing del pingüino entonces bueno, sin más espera, empecemos con este gran unboxing y bueno, entonces vamos a empezar acá con Bruce Wayne sin la máscara, ahí lo tenemos y vamos a hablar de esta figura porque en verdad hay muchas cosas que hablar de esta figura en verdad no es de lo mejorcito que ha sacado McFarlane Toys pero bueno, viene con su Trading Card viene con su tremenda mochila, su parador esto es lo que me refiero, que les había dicho este es un nuevo modelo de cajas que está trayendo McFarlane Toys y me gusta mucho, acá atrás podemos ver lo que viene a ser la tarjeta el Trading Card y bueno, esta figura sí se ve más o menos, se ve chévere y esta moto de repente la estaré consiguiendo ojalá que la pueda encontrar pronto yo creo que sí la puedo comprar se ve chévere, obviamente la hemos visto ahí en la película y bueno, dije no lo voy a comprar también a Bruce Wayne entonces acá podemos ver en la caja ahí está el logo de la nueva película de Batman Bruce Wayne and Mask ahí vemos lo mismo y DC Multiverse acá está el tremendo Trading Card acá está bien chévere acá tenemos Bruce Wayne and Mask de Batman entonces saquemos esta figura a ver qué tal y ahí está oh my god sí creo que lo que más me está fastidiando hasta ahorita en lo que puedo ver es las proporciones del cuerpo esa chaqueta ese jacket está bien grandote no tiene mucho sentido para mí pero entonces vamos a sacar la figura y a ver qué tal se ve y acá tenemos entonces a Bruce Wayne interpretado ahí por el gran Robert Pattinson que yo creo que sí hizo buen papel ahí, bueno, ya vamos a hablar de la película en unos momentos pero ahí está y yo creo que sí el esculpido del rostro está más o menos a ver no está tan horrible dependiendo de qué ángulo lo veas obviamente en esta versión de Batman comparado con otras podemos ver que cuando Batman se quita la máscara ahí él se pinta obviamente alrededor de los ojos pero no en el esculpido del rostro no está tan mal pero sí lo que veo y que me fastidia es las proporciones este jacket que es de un material ahí un plastiquito un plástico ahí que ya hemos visto en otras figuras de McFarlane es muy grueso no sé por qué y este actor y este Bruce Wayne en la película hemos visto ahí en los trailers y el actor es un actor alto pero es delgado yo creo que es el Batman más flaco que ha habido sí obviamente una vez que se pone todo el traje la armadura y toda esa vaina es ahí donde se ve más grueso por eso la otra figura se ve más chévere pero esta de acá este jacket está muy muy grande no me llama mucho la atención no me gusta sí no es de lo mejorcito que ha sacado McFarlane lo único chévere podría decirse es ahí se ve el rostro yo creo que sí en el rostro sí sí pasa pasa piola como se dice y esta figura a ver está en sus 7 sí sus 7 pulgadas sí para qué a ver y qué tal se mueve este este broodway este está así medio durango o no a ver ahí si se mueve este brazo está medio raro bueno y si le tuve que agregar un poquito de calor ahí en la secadora de pelo para que se mueva bien ahí sus extremidades las piernas sí sí se mueve bien pero mira por ejemplo esto de acá no me gusta cuando le movemos ahí las rodillas que muestre esto no no se ve bien pero obviamente es por el tipo de traje el diseño del personaje que es lo que está pasando el diseño aparte de eso yo creo que sí se parece algo que estaba usando el personaje en la película pero igual como les digo me fastidia este jacket que está bien grande debería haber sido un poco más apretado seguro aunque bueno algunos podrían decir que obviamente tiene su traje de Batman adentro como podemos ver acá parece como que si lo tuviera si vemos ahí dentro del cuello o algo pero bueno no 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 es de mi preferencia las manos las tiene para la moto tiene agarrando así está ahí agarrando algo así más o menos y eso es bueno porque esta figura obviamente tiene su accesorio que no viene su accesorio principal que es la moto y no viene con la figura deberían haber vendido juntos sí es mucha vaina ya lo que están haciendo McFarlane Toys que sacando a él le quiere poner otro accesorio y van a hacer otra figura que es lo mismo y no 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 y bueno este tiene su tremenda mochila que bueno acá me imagino que bueno ya hemos visto en la película que a veces trae parte de su uniforme acá en su mochila ahora vamos a ponérsela a ver y ahí está entonces Bruce Wayne Battingson con su tremenda mochila y no sé ahí se ve más o menos a ver ahí menos mal que la cabeza ahí sí se mueve bien si no fuera por el jacket que está bien grueso bien grande esta figura sería decente porque sí el esculpido del rostro no está tan mal en mi opinión tiene partes marcas así como si tuviera heridas y rasguñados sí es interesante que le hayan puesto eso buenos detalles pero sí dependiendo del ángulo de cómo lo vea se ve mejor o se ve peor y bueno como les digo me fastidia acá cuando le muevo las piernas que se vea esto pero de ahí no está tan mal la fibra no se ve horrible 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 solo ese jacket que lo hace ver medio raro entonces ahora vamos a abrir a Gatúbila y ahí está la gran Zoe Kravitz y esta figura a diferencia de la otra es obviamente está sin la máscara y viene con el látigo enrollado que también es otra de las cosas que me llamó la atención de esta figura es el látigo enrollado y obviamente viene con su tremendo trading car que ya lo podemos ver acá ahí si la vemos bien cool entonces tenemos ahí a Selena Kyle ajá sin su máscara acá adelante también se ve Selena Kyle and Mask Selena Kyle DC Multiverse vamos a abrir acá una gran Gatúbila ajá y qué tal ahí está la figura que es prácticamente lo mismo el mismo cuerpo de la otra versión solo que viene con sus con su látigo enrollado entonces vamos a sacar la figura y acá tenemos entonces a Gatúbila Catwoman interpretado por la gran Zoe Krabis y ahí está la figura ahí el esculpido del rostro está más o menos no estoy muy muy contento se ve medio raro ese esculpido no creo que se parece mucho a la actriz dependiendo del ángulo a veces pero bueno qué vamos a hacer ahí está la figura obviamente estas figuras no son perfectas y bueno esta figura lamentablemente ahí el esculpido no se parece a la actriz bueno esta parte acá de la cabeza acá bueno esta parte sí se ve bien ahí cuando se lo sube se sube ahí la máscara sí ahí yo creo que pasa pasa piola bueno y acá tenemos entonces su accesorio que es su látigo que está enrollado esto sí se ve chévere se ve chévere yo creo que sí le va a quedar bien entonces vamos a ponérsela a ver qué tal qué tal se ve bueno y lamentablemente otra decepción de esta figura es que acá no puede agarrar acá el látigo en esta parte de acá porque obviamente esta parte es muy gruesa y la mano acá está muy delgadita está cerrada muy está muy cerrada como para que algo como esto entre ahí obviamente va a tener que agarrarlo acá de este mango lo podría agarrar así pero así no se ve bien así no se ve bien tiene que agarrar todo sí así no se ve bien lamentablemente la cosa sería que lo tenga así pero no a ver no sé no hay manera todo es muy sería muy grueso menos que lo agarre de acá pero así no es como se ve en la figura en la tarjeta no tiene que ser al revés tiene que ser así lamentablemente es una falla qué tal si lo agarra como les digo acá del mango y bueno yo creo que así no se ve tan mal obviamente acá este accesorio tiene acá podemos ver y bueno tiene sentido que podemos poner acá a la tubela así porque acá esta parte de acá está ayudando a enrollar el látigo y no permite que se que se estire pues y todo eso sí esta figura lamentablemente ha sido una decepción la pintura y el esculpido del traje sí está más o menos yo creo que brilla bien me gusta cómo brilla acá el cuerpo pero sí el esculpido del rostro y lo que ha pasado acá con el accesorio me han fastidiado mucho no estoy muy muy contento que digamos bueno entonces pasemos a la siguiente figura y bueno entonces ahora les voy a abrir acá Batman sin su máscara y que viene acá con este tremendo accesorio que me ha llamado mucho la atención que es su Batman que en la película podemos ver que él se lo saca acá del pecho y bueno esta figura sí yo creo no es que la necesite pero sí necesitaba este accesorio que como les digo lo tenemos acá al gran Batman sin su máscara está bien chévere está bien chévere acá que tenemos Batman y más sin su máscara tenemos Batman el logo Batman and Masks de Batman entonces saquemos saquemos a este gran Batman Batinson y ahí lo tenemos y el esculpido no se ve tan mal no se ve tan mal en verdad que digamos sí obviamente acá está no tiene la cara raspada ni nada de eso como podemos ver acá en la otra figura sí y obviamente tiene ahí las marcas de la pintura en los ojos que eso es un buen detalle en verdad pero bueno entonces vamos a sacar esta figura y acá tenemos entonces a Batinson y sí esta figura sí está chévere sí me gusta el esculpido yo creo que sí se parece ahí a Robert Pattinson sí el esculpido está chévere y obviamente el diseño y esculpido del traje el diseño de todo de la armadura todo eso está muy muy chévere es prácticamente lo mismo de la versión con máscara yo les había dicho me gusta los detalles acá de su utility belt acá uy este está medio doblado ah no este está delgadito este ya bueno qué vamos a hacer no lo han querido hacer ahí a veces tiene un plástico duro pero bueno para los niños muy buen detalle acá es lo de su antebrazo yo lo había comentado en la otra figura hay el plástico de la capa es un un jeve que no es tan duro no sí el diseño de esta figura está chévere no me puedo quejar la he esculpido del rostro está bien la pintura pero obviamente lo que yo quería era este tremendo Bataran que está bien bien chévere que obviamente es el que le sale de acá a ver cómo le vendría a ser claro sale de acá en la película sí bueno eso no es un spoiler obviamente entonces vamos a ponérselo a ver qué tal entonces bueno ahí le he puesto su Bataran se lo he puesto así de esa manera no sé se ve más o menos así y bueno esta figura sí se mueve bien sí las articulaciones están bien esta figura a ver esa cintura ahí bueno mueve prácticamente lo que es el pecho a ver la cabeza sí se mueve bien na na batinson y las proporciones también son son buenas en esta figura esta figura sí me está gustando bastante me ha gustado esta me ha gustado la versión con la máscara y la otra figura bueno viene con lo que es el grapple gun la pistola que viene ahí con el hook con el gancho no sé esta figura sí está chévere estoy estoy contento con esta figura y obviamente acá por su tremendo Bataran que en un mundo perfecto se podría sacar y poner de acá adelante bueno entonces ahora vamos a abrir su tremenda tremenda moto y qué tal y esta obviamente es la moto de Batman McFarlane ha sacado dos motos que la otra moto es la moto de Bruce Wayne que ya les he dicho que si la llego a conseguir la estaré comprando sí ¿por qué no? y bueno acá tenemos a Batman su moto que es lo que viene a ser la tarjeta el trading card y acá están los otros personajes que ya le hemos hecho su gran unboxing a ver acá el pingüino gatula con la máscara de Riddler el acertijo bueno así pero vamos a sacar a esta tremenda moto a ver y ahí está wow si se ve cool vamos a sacarle estos plastiquitos y acá está la tremenda moto y si está bien bien cool está bien chévere esta figura acá está moto ajá a ver acá tenemos uy está todavía dobladita sí se ha venido medio dobladita bueno ¿qué vamos a hacer? pues no 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 son perfectas estas figuras a ver y esta figura viene acá con este tipo parador porque esta figura esta moto se cae pero por eso tenemos que poner ahí su parador y ahí se queda bien chévere acá está su tremenda tarjeta ahí con que yo tenía Batman a ver ajá y y esta figura viene con una mano extra para Batman que primera vez que veo esto a ver no está bien buen detalle ahí y bueno este Batman acá sin la máscara ya viene con esta versión de las manos como para agarrar el mango de la moto y esta figura de Batman viene con otro tipo de mano que tiene algo acá para enganchar acá su grappling gun por eso ha venido esta mano extra para poder usarla entonces vamos a ponerle pues y como les digo a ver en comparación a estas figuras están es igual mismo cuerpo pues solo es le hemos cambiado de cara y obviamente ese accesorio que es su arma su Batman en este caso y su grappling gun no ahí se está cayendo Bruce Wayne no entonces vamos a ponerle vamos a ponerle entonces a este Batman mejor ya que lo que tenemos acá le vamos a cambiar de manos y lo vamos a poner ahí en su tremenda moto y acá tenemos entonces a Batman en su moto y si si le queda bien ahí le hemos puesto la otra mano le hemos sacado acá la que tiene el grappling gun y le hemos puesto ahí la otra y si yo creo que si se ve chévere se ve bien ahí ese Batman lo único sería chévere es que pueda estirar la cabeza un poco más pero bueno ahí está no se ve horrible se ve cool muy muy contento con esta moto y esta figura y esta figura si me gustó mucho bueno y ahora por último vamos a abrir la tremenda estatua y entonces acá tenemos la gran estatua de Batman figura que es Gold Label de McFarlane Toys y si es que no se me hubiera roto acá la caja que no sé en qué momento pasó cuando la estaba trayendo a la casa en el carro se rompió pero si no hubiera sido por eso yo creo que lo hubiera dejado ahí en su tremenda caja si yo iba a encontrar una que esté bien de repente la compraría porque no se ve increíble el arte de esta caja está bien bien nice pero yo creo que sería bueno abrirla porque yo creo que para eso son estas figuras para abrir es una estatua que la podemos poner donde quiera obviamente va a ser mejor que no esté en su caja entonces abramos esta tremenda figura y bueno esta caja viene con varias cosas chéveres empezando por esto que viene a ser un background y ahí viene con el logo de la película esto se puede usar como un diorama también para fotos yo creo que este se vería bien ahí se ve chévere ahí para tomar sus tremendas fotos ya la estaré usando pero me encanta me encanta o sea tiene sentido de que podamos abrir estas figuras porque vienen con varias cosas interesantes y muy chéveres no si esto está bien bien nice esta estatua también viene con su tremendo tremendo parador y con una tarjeta ahí que se ve espectacular entonces vamos a sacar esto a ver ahí tenemos la tarjeta el trading card wow esto se ve bien bien cool ajá bien nice esta base wow wow está bien cool esto bueno por último acá tenemos al gran batman y se ve espectacular esta versión de gold label de macfarlane toys se ve increíble pero entonces vamos a sacarlo vamos a sacarlo y bueno acá tenemos entonces al gran batman esta estatua de batman que está espectacular es una belleza se pueden mover los brazos un poquito un poquito podemos mover ahí esos brazos las piernas no se mueven para nada pero está increíble me encanta hay otra versión dorada que también me hubiera gustado encontrar pero bueno encontré este gold label que también está bien bien cool entonces vamos a ponerlo acá en su parador en su stand que también se ve bien chévere sí está bien cool hagamos eso entonces ahora sí les puedo traer acá al gran batman y guau sí se ve espectacular esta figura es una belleza de estatua que en verdad es mi primera bueno tengo otro tipo de estatuas que son más chicas son las de dragon ball z pero esta es mi primera estatua así de figura escala 1-6 estas sí son sus 12 centímetros prácticamente como los hop toys y sí es una belleza estoy contento de haberla abierto porque como les digo no sabía si la iba a abrir pero la estatua se ve espectacular el esculpido la pintura está bien bien pero no muy muy contento de poder haber conseguido esta estatua en verdad tuve mucha suerte porque esta es una de las difíciles de conseguir esta y la de la dorada no muy mucha suerte tuve y estoy muy muy contento bueno entonces ahora vamos a pasar al otro ángulo para empezar con la review de la película y bueno entonces acá tenemos las 5 figuras que hemos abierto hemos abierto acá a Gatúbela sin la máscara a Batman sin la máscara a la moto de Batman acá Bruce Wayne y acá la estatua de Batman de la película es una versión Gold Label pero bueno estas figuras no son perfectas yo creo que cumplen yo estaba emocionado por estos accesorios aunque como les digo más fastidiado lo de Gatúbela están bien para tener usan la colección yo creo que cumplen especialmente acá este Batman el esculpido del rostro está bien un mundo perfecto nos darían este Batman con otra cabeza y con dos accesorios pero bueno qué vamos a hacer al final yo creo que sí las recomiendo las recomiendo a los fans de Batman a los fans de DC si solo quieren quedarse con un Batman obviamente tienen que comprar al Batman con la máscara no necesitan este Batman y a esta Gatúbela obviamente yo ya tengo acá Gatúbela se para cayendo yo tengo a Gatúbela ya que está con la máscara tengo al Riddler y al pingüino que los voy a necesitar ahorita que voy a hablar de la película pero obviamente si les tengo que decir que escojan tienen que comprar acá al Batman con la máscara es el mejor el diseño del traje se mueve bien está bien cool y este de acá si lo quieren al Bruce Wayne bien para si quieren completar la colección cómprenlo en verdad y también si es que van a comprar es que tienen que comprar la moto que ya está por salir bueno entonces vamos a empezar ahora con la review mi humilde opinión de lo que fue la película y bueno como les digo me gustó mucho la película de Batman se sintió algo muy muy distinto a otras películas tiene su propio estilo y de repente podemos decir que es una combinación entre la película de Tim Burton la de Batman de 1989 y las películas de Christopher Nolan con Christian Bale podemos decir que hay una fusión ahí pero esta película en verdad lo que el director ha hecho es una película de detectives y es una película lo que se llama Film Noir y hay un poco de narración al comienzo de la película hecha por Bruce Wayne por Robert Pattinson que eso es una una de las características de ese tipo de películas de Film Noir de películas de detectives películas antiguas en blanco y negro que yo soy fan en verdad me gustan mucho y siempre hay que resolver un caso hay un misterio y esta película es eso va a tomar muchas influencias de ese tipo de cine esta película está inspirada en varias de las películas de David Fincher como Seven como El Asesino del Zodíaco que en verdad el director de esta película Matt Reeves que en verdad es un gran director me encantan sus películas sobre todo la de El Planeta de los Simios bueno este director ha dicho que el personaje del acertijo el Riddler está basado en El Asesino del Zodíaco y nos podemos dar cuenta hay algunas cosas las pistas que deja hay muchas cosas para descifrar y eso es mucho de lo que hizo El Asesino del Zodíaco y como les digo me gustó mucho la película en el plano técnico me gustó mucho la cinematografía las tomas la iluminación es un tono más oscuro como les digo está en el medio entre lo que fue la película de Dark Knight vamos a decir la película de Tim Burton es una fusión y en ese aspecto me gustó mucho cómo se siente la película esta película es un poco larga son casi tres horas pero en verdad yo no creo que se siente así yo creo que las escenas te llevan de una a otra entonces quieres saber qué es lo que va a pasar con cada escena algo que descubre Batman o quieres ver a los personajes que interactúen porque los personajes están muy bien les ha salido muy bien a todos y bueno algo que te quería decir es que bueno ya tenemos que olvidarnos de que Robert Pattinson estuvo en Twilight este man es un buen actor hizo un buen papel en Tenet en esta película se llama Lighthouse en una película se llama Good Times increíble este man Robert Pattinson ha creado su propio estilo ha traído su propia interpretación de Batman y yo creo que si le salió bien a veces por ejemplo podemos decir en que Bruce Wayne y Batman como que se sienten la misma persona en ese sentido es un poco monótomo la actuación pero tiene sentido supuestamente este es un Batman joven un Batman que ha estado prácticamente siendo Batman por dos años y sabemos que el personaje es un personaje aturdido que siempre obviamente está pensando en vengarse porque lo que le pasó a sus padres entonces se entiende que no es un personaje que siempre va a estar contento feliz y es algo que los otros Batman en otras películas han hecho o sea está el personaje de Batman y el personaje de Bruce Wayne que son totalmente distintos que a veces se dice que Bruce Wayne es un poco mujeriego también va a las fiestas y todo eso entonces vemos prácticamente tres personajes en Batman y dos Bruce Wayne en este caso este Bruce Wayne es uno solo este Batman este Bruce Wayne prácticamente se ha concentrado en eso en ser Batman y no en ser Bruce Wayne y bueno luego tenemos a Alfred interpretado ahí por Andy Serkins ahí Gollum que también hizo el papel de Susan en las películas de Planeta de los Simios con el mismo director y él siempre bueno siempre le salió muy buen papel pero sale muy poco en esta película me hubiera gustado que tenga más escenas en la mayoría de las escenas que sale Alfred lo está ayudando a Batman a resolver a buscar las pistas a ver encontrar más detalles en las cartas que le ha dejado el acertijo a Batman bueno entonces ahora voy a hablar de los demás personajes entonces vamos a empezar acá por por Gatúbela interpretada por la gran Zoe Kravitz y le salió muy bien ella ha estado en otra película de superhéroes que en verdad es una de mis favoritas es X-Men First Class también le salió muy chévere su personaje pero acá como Gatúbela le salió increíble ya tiene su propia historia en la película y me llamó mucho la atención tiene mucha química con Batman con Robert Pattinson me gustan mucho las escenas en que salen juntos en verdad yo creo que sí le salió un buen papel y ojalá que la podamos ver si es que hay más películas de Batman que obviamente va a haber Colin Farrell como el pingüino me encantó no me gustó mucho la figura de acción pero el personaje el actor le salió increíble casi no lo podemos reconocer por todo el maquillaje que tiene pero no si su personaje se entre una mezcla de Al Pacino y Robert De Niro así es las películas de los 80 de los 70 le salió muy bien especialmente una escena en una persecución de carros que es una de las mejores escenas de la película increíble me encantó pero ahora tenemos el acertijo interpretado por Paul Dano tremendo actor ha salido en muy muy buenas películas y me he dado cuenta que este personaje especialmente cuando no tiene la máscara se parece mucho al personaje que hizo un poquito se parece al personaje que hizo en la película prisioneros prisioners pero no le sale muy muy bien el papel del acertijo especialmente la primera escena que lo vemos la introducción me parece una película una película de terror en verdad y bueno hay un punto en la película que él está ya sin la máscara y ahí como que en verdad no estoy seguro si me gustó tanto o no pero en verdad sí yo creo que todos los actores hicieron un muy muy buen trabajo como les digo hay algunos que tuvieron menos escenas que otros pero bueno yo creo que casi todos los actores hicieron un muy muy buen trabajo en sus papeles sí en verdad brillaron mucho en cada escena que estuvieron entonces como les dije si hay cosas que me fastidiaron de repente un poquito es decir hay una escena hay un par de escenas en que no me gusta como Bruce Wayne trata a Alfred que prácticamente que lo ha criado entonces ahí es donde vienen las comparaciones que le dicen que este es un Batman que es un emo y sí hay escenas como que no lo trata bien a Alfred y en verdad no sé me fastidia un poco eso ahí está una escena que le dice tú no eres mi papá y bueno en este caso este Alfred también ha mantenido muchos secretos sobre su familia que bueno esta película habla mucho de su papá de Thomas Wayne de todo lo que él hizo de las relaciones que tuvo con la mafia que no necesariamente fue tan bueno como todos pensábamos obviamente ya no hemos visto la muerte de Marta y de Thomas Wayne que la hemos visto en casi todas las películas en esta película no la necesitan no la pusieron y no es necesaria ya la hemos visto no es necesario obviamente se habla de los personajes sabemos que están muertos y eso es suficiente otra cosa que como les dije no sé si me fastidió el tiempo a veces me ponía a pensar si hubiera preferido que la película sea un poquitito más corta o en verdad que hubiera sido cuatro horas porque esta película también está inspirada en la novela gráfica The Long Halloween el Halloween largo es una novela gráfica que yo leí y hay muchas escenas que salieron prácticamente de la novela gráfica hicieron una versión animada de la novela gráfica creo que el año pasado y la dividieron en dos películas porque en verdad sería una película larga y en verdad no sé de repente hubiera querido que esto sea un poquito más largo o en verdad acortarla un poco más porque la escena del final lo que se llama el climax es algo que de repente lo pusieron al final de repente el estudio dijo necesitamos algo más de este Batman queremos que sea el héroe de la película y que salve a todo el mundo y eso de verdad no sé si fue un poco necesario es una escena muy chévere la acción es bacán pero me hizo acordar un poco a la película The Dark Knight Returns la tercera película con Christian Bale me hizo acordar un poco a eso no es que sea malo pero ya lo hemos visto entonces y esa película como que prácticamente necesitaba ese final en esta película yo creo que no podría haber sido un final algo más pequeño no algo grande no un climax grande donde Batman tiene que ser el gran héroe de repente hubiera sido chévere tener una escena por ejemplo como la que vimos en Batman v Superman cuando Batman va a rescatar a Marta y se enfrenta a todos esos maleantes es una buena escena y algo así de repente hubiera sido chévere pero tenemos algo que es más lo quieren hacer más grande y no estuvo mal pero de repente ahí si es que me tengo que quejar de algo pero no en fin esta película la recomiendo totalmente como siempre digo ustedes tienen que hacer sus propias opiniones y tienen que verla obviamente yo sé que la van a ver la mayoría de gente les ha gustado los críticos al público en general y a mí también me ha gustado es una película diferente a otros Batman me ha encantado como les digo la cinematografía el hecho de que es un film noir como ese estilo de películas de detectives antiguas eso me ha encantado de repente me hubiera gustado que sea rated R porque es PG-13 de repente me hubiera gustado ver un poco más de sangre no sé pero no es una película muy buena la tienen que ver en el cine acuérdense son tres horas pero yo creo que sí vale la pena bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima chau chau